Ya no me sorprendes Algo de mí no queda nada Algo de mí no te hace falta Ya no te da calma Ánimo no eres mío ahora Ahora que sola sos Toda la inspiración que muestro Todo lo que es de Dios Menos la religión y no eres la creación El fruto más intenso tú Ángel como el amor Ángel como las cosas rosas Algo de mí no queda nada Algo de mí no te hace falta Ya no te da calma Ánimo que eres mío ahora Ángel como las cosas rosas 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 La esposa no te da calma, ánimo que eres mío ahora.